No traen camote gente A ver hay otra aquí, no, no hay No hay otra Vamos, vamos de nuevo Estoy jugando a lo menso wey, no estoy jugando en serio Me da flojera Jugar las brechas en serio Nada más juego a lo wey Era hermana salada En si no me importa aquí wey Gracias por los regalitos Adivina de que estado del norte Por favor leme, juega con quien A ver, aguanta, aguanta Hija del kikui ¿Por qué no me leen? México soy del norte, de Chihuahua Ya no puedo leer los weyes, es demasiado ya 90 personas que esperando que me han cagado Soberano es buena si es buena Orgullo Soberano si la subiría Es mi tercera, cuarta ya Primero pongo a la primera Luego a... ¿Cómo se llama? La nueva wey La Indomita Luego pongo a la... La de... La exclusiva wey La exclusiva de viento ¿Cómo se llama? Desventurado Desventurado Y luego pongo a Orgullo Soberano En ese orden ¿Cuál pongo? ¿Cuál pongo? Primera ¿Qué otra? Umbrella No juego con umbrellas wey Pero guácala A ver vamos a poner la Chanik Furia ardilla La siguiente furia ardilla Furia ardilla y la protegida En la siguiente Aguanten Ahorita les pregunto para la siguiente Furia ardilla y la protegida Aguantense Aguantense Ven pa'ca Aguantense Aguantense ¿Por qué me rompió la guardia? Ya huésped Va Adiós Ay 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 Ey tusillo Hola Bienvenidos 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 A ver aquí dijimos ¿Quién dijimos? Furia ardilla ¿Y quién? Furia ardilla la protegida Gracias Vamos a probar primero A la protegida wey A ver qué hace Lucha Agente pícara es buena Es que me subí la diamante Yo no la subiría wey Si es buena Hay que saber usar la cabecita con ella Son variantes que debes De usar la cabecita De Miss Fortune Yo con esas variantes no juego wey Yo no uso mucho la cabecita de Miss Fortune Aguanta wey Hijo del Kukui Un chiperro loco El ataque del perro loco El ataque del perro loco No aparece Ellos ¡No, no va! No, no, mamá No, no, mamá Loco Vamos a probar ¿Qué suerte? Vamos a probar Ok, ok, nos vemos followed ¿Qué suerte? Ch Absoluta Que da el perro D Ю Adiós Yo no estoy playing ¿Qué suerte puede ser? Buena, buena Me saludas, saluditos Your Leitz Ramirez Your Leitz Ramirez Puedes jugar con Indomita No la tengo Hoy es mi cumpleaños Me dio caos interior, buenísima Me saludas Saluditos, a ver we Perdón, es que siempre Quise, ya valió Parásito infernal, a ver, parásito Parásito y doble ¿Cuál doble quieren? Parásito es Filia Serafín, no Ah, si la tengo, pero no la tengo mejorada Apenas Denny anda con mucha suerte, yo ando salada Si, vichy, Denny, ya le salió este Su cubo de viento, wey, también la quiero Y no me la quieren dar, ¿cuál me dijo? ¿De parásito? Parásito, una doble ¿Qué doble quieren? Tengo, de doble si tengo Tengo un buen de doble Tengo rompemandíbulas, endomorfa o monjerías ¿Cuál quieren? Nivel 43 Yo soy nivel 70 Sol y sombra, please Sol y sombra, ok Oscuro Si es buena Esta Y sol y sombra Sol y sombra es Focua Vamos La despellejadora es molesta en estas brechas, wey Eso es todo, amigos Es buena variante Es buena defensiva Miss Fortin Es buena defensa Medotas Adoptado Ah Medotas, dice Te doto de suerte No, ¿qué hice, wey? No era así Quiero evolucionar a guerrera lunar Y a ultraviolenta Me voy por guerrera lunar, wey No, no, no ¿Qué hice, qué hice, qué hice? Sol y sombra es mala No, es buenísima, wey De una me he matado, wey Valido, riata Vamos A ver, wey Ven pa' acá, wey Ah, what the fuck Cuidate burlando, mamón Y aquí vale, riata La pobre despellejadora Adiós ¿Qué nivel es? Nivel 70 Volví, Félix Bienvenido, Félix Ahí está Y adiós Porfa, nancatangue, wey Llegué, ¿verdad? Llegué tarde Sí, llegaste tarde Ya llevamos como media hora Annie Bienvenida, bienvenida ¿Cómo has estado? ¿Qué tal el fin de semana? ¿Cómo te la pasaste? A ver ¿Quién sigue? Eres buenísimo No, wey Juego a los bizcochos Nada más juego a los tontos Utilizar a Annie Annie, nada más tengo una Annie, nada más tengo una Así que será Marcada por el fuego ¿Qué otra? Reflejo maldito Reflejo maldito Por lo lado vamos a reflejo maldito Para que veas que es buenísima Reflejo maldito Exóticos Pero no tengo muchos exóticos Mejorados no los tengo Tengo exóticos Pero no están mejorados El furro Vamos con el perro en la siguiente ¿Cómo me molesta jugar con el perro? Tengo serpiente y tengo rey de las bestias Tengo de los mejores Ay, ay, ay Coletas fantasmas es la mejor oro Del juego Ahí está Ajá, hijo Así no era Así no era Pero bueno Adiós Hijo No sé cómo agarrarla ahí todavía Me tocó manos pesadas Mi sueño ninja es ser como tú Ah, mi Ale No pidas eso Que capaz que se te cumple Imagínate, güey No, no No se lo deseo Ni a mi peor enemigo, güey Ya llegó porque Endoraba Mi amigo lindo Manos pesadas Exóticas Buenas Vale la pena Si sabes jugar con la cerebolla Ha llegado Otra vez Mi reina Bienvenida No estás solo Nunca estás solo Cuando estás con Cristo Ya vine de nuevo Isabel Ya mi Isabel de nuevo Por tercera vez Mi Isabel Bienvenida Voy a subir A ver quién Ahora quién ponemos Podrías hacer un truco Que te sepas De cualquier guayeta No sé ninguno, güey Combos no se acerco a nadie A ver Coletas fantasma Coletas fantasma Oli Minicol Bienvenida Apenas llega Minicol Si la mandé Si te donaron Perdóname Que soy en bizcocho Ay, güey Un golpe Me dio esta cosa Muchas gracias Por ayudarme Gracias Muchas gracias Por los regalitos La mejor oro del juego Y te la matan bizcocho Estás tragando Camote Perdóneme Así no se juega con ella No me cubrí Agente pícara ¿Cuántos años tienes? 36, güey Perdóneme Para que vean Que sí sirve La mejor La mejor variante Del juego de oro Valguerriata Se murió De que no me cubrí De un golpe me mató La bizcocha esta Nada más hacer esto Y ya, güey Pues no es No es mucha ciencia Y esta no se compara Con la Con la coletas De que estaba yo Tragando Camote Justicia para coletas Fantasma Tenía que ser una Fuqua Fuerza Tenía que ser una Fuqua Esta no se compara Ya, ya Ya, ya Ya, ya